Gracias, Salvador. Buenas tardes. Nosotros continuamos con más. La magistrada suplente de la Sala de lo Constitucional, Celina Escolán, llamó a la Sala de lo Contencioso Administrativo a atender problemas como la mora que mantiene desde hace varios años. La magistrada dijo que muchos de los casos pendientes afectan en gran medida los intereses de los ciudadanos. Hay varios casos del sector de telefonía, hay casos de electricidad también que están pendientes, el caso de las harineras, en fin, de igual suerte pueden estar corriendo otros actos de la administración pública. La magistrada actualmente trabaja como asesora del candidato presidencial Norman Quijano, pero dice no tener militancia partidaria.